Amigos, ya estamos totalmente de regreso. Gracias a los chamacos del Grupo de Sudonorte que estuvieron con nosotros total y completamente en vivo. Mi estimado Félix Castillo. Señor, el teléfono para contrataciones, por favor. Sí, 686-143-0223. Llame ya. Julio González despidiendo. Chancla, mexicana, recuerden que aquí en Tres Gruperos llevamos 21 años y lo mejor de todos de Boloña, que hay chorizo brincas. No nos dejen, ahora sí, de perder la huella porque aquí vamos a tener todavía muchos más premios como las carnitas asadas, como ahora sí que vamos a sacar un Ramón Ayala II y mucho más aquí en Tres Gruperos, Suchito. Así es, mi queridísima gente. Recordarles que tenemos muchos concursos y muchas sorpresas, pero tú no te puedes perder Tres Gruperos sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde con el cotorreo más musical de la televisión que ha hecho en Illa. Manda un WhatsApp al 686-289-3248. Recuerda, WhatsApp 686-289-3248. Y los dejamos con Éxodo Norte.